al final pero se nos desmaya se nos desmayó a la hora de estar rojo no está blanco y me estoy mareando de verdad y mira que te pegué un monster que falta azúcar no tienes cabrón de esto nos hace clip siete no siete copas me metí allí de whisky segundo podcast que alguien se va en antiguo porque todo esto en el suelo dios es que tiene un gapo tiene un gapo así en el suelo es una normal ojo por aquí la sirvienta ahí lo tiene la camarera la cosa más literalmente azucarada pero le echan algo algo lleva caro y lleva glucosa mira sube y en la caja en el armario tiene que haber un bote amarillo con la tapa azul grande pues que va a ver sal no te jode me pide azúcar y te digo un bote que va a ver me ha gasté un chute de azúcar si es que no tengo otra cosa que no sea azúcar te cojo una cuchara y te la metes a tomar por culo loco que te he dicho una cuchara en una raya loco te escuchas es que no tengo chuches ni nada es un bajo estás pálido está palidísimo loco es un capel pues ya seremos dos porque yo ya me desmayé a ver santi sí pero no no hay una foto mira no te estaba rojido te hago una fotocopia sí a ver si me va a mamar el bicho espérate que se cae siéntate coño si me va a mamar le metí a la cámara lo de la cuadrícula esa es la polla lo de que lo de la cuadrícula esa la polla porque te ha dado un bajo de tensión seguramente eso pasa random de momento te coge la tensión te baja y a chuparla ¿te hago cardio por la cara? te desplomas si la tensión la tienes baja no hagas eso te tienes que sentar literalmente lo que tienes que estar es sentado sentarte beber agua ya coño literalmente el mínimo esfuerzo que has hecho en subir y bajar todas las veces que lo has hecho te voy a ver desplomar literalmente cuando te baja la tensión sigue es que a mí me pasa bastante con lo de la tensión que me baja un puñado míralo yo me love my side está en trance tú tenemos aquí eh lo que hemos dicho al principio que si estamos vivos habría otro podcast de milagro cuida que se quedan dos integrantes del podcast que no terminamos el integrante patatasagrada fallece fallece en medio del cuarto podcast cuatro cuatro por el culo agármelo un rato o por tu culo mi aparato jaja bueno xd 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 así así Gracias.